¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. Y les cuento que si tengamos el mismo resultado podemos terminar este juego. Y también se viene la versión de Lost Levels, así que prepárense porque ahí vamos a sufrir más. Así que siempre ámbulos, ¡comencemos! Ya, entonces... Vamos donde comenzamos. Si se ve como un poco laguado, bueno, no es mi culpa, es porque así se ve el juego, así que... Sí, eso. Vamos, Mario. Ya. Monedas, monedas. Y vamos por las monedas. Sinceramente, creo que la versión de Super es como que tiene su tema propio. Es lo que más me gusta. Ahora. Ah, me quedó uno. Ok. A ver ahora. No, no, me falló. Bien. Vamos, tengo que saltar, tengo que saltar. Eso. Quedan pocos segundos, quedan pocos segundos. Y pasamos el nivel. Me demoré mucho, sí. Al menos lo hice. Y nos vamos con el nivel del agua. ¡Calamardo! El regreso de Calamardo. Vamos. Hay que matarlos a todos, Mario. Bueno, bueno, buenas, buenas, olas. Eso. Cuidado, cuidado, cuidado Oh, pensé que le iba a matar Uy, cuidado Bien Ahí dice Ay Ay Monedas, cuidado, cuidado Uy Al fin No, no, me tengo que complicar este nivel Por ningún motivo Vámonos 5.000 de puntos Ojalá que un día podamos ver fuegos artificiales Vámonos Uy Uy, cuidado No me tocó esa cosa Buena, 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 buena Uy No puedo correr tanto, ¿no? Que se me pega Ay Se me pega el fuego Ay, no, cuidado Cuidado, Mario Ay Al fin Al fin Ay, lo logré Vamos 5.000 5.000 Qué buen logro Queremos ver fuegos artificiales Vamos con el segundo castillo Tío Uy, casi Uy, casi Bien Cuidado, no te compliques tanto No te compliques tanto Gracias Mario Gracias Mario La princesa está en otro castillo Siempre me hacen sufrir con esto Bueno, gente Muchas gracias por vernos Y nos esperan en el tercer capítulo de Super Mario Bros Bros Y ojalá que les guste Así que Se me cuidan Bye, gente Chau Chau Chau